La Cruz Roja fue fundada en el año 1863 por el suizo Henry Dunant. Inicialmente tenía por finalidad la protección y atención médica de los heridos de guerra. Dunant, quien en 1901 sería el primer Nobel de la Paz por esta iniciativa, quedó impresionado por el abandono y desprotección que sufrían las víctimas de la Batalla del Solferino, un sangriento enfrentamiento armado entre austríacos franceses y piamonteses registrado en 1859. Alberto Ruiz, coordinador de Cruz Roja en Agua Prieta, indicó que esta fecha es muy importante, ya que también se festeja el Día de la Cruz Roja de la Juventud. El Día Internacional de la Cruz Roja es un evento muy importante para nosotros. Se festeja a nivel interno nada más. El Comité de Juventud realiza pláticas internas a sus miembros y en coordinación con los diferentes comités, el Comité de Capacitación, Comité de Voluntariado y lo festejan internamente, el Día Internacional de la Cruz Roja, una fecha muy importante y que a su vez también se festeja porque es el Día de la Cruz Roja de la Juventud. En entrevistas se le preguntó sobre la colecta anual que apuntó hasta el momento se lleva recaudado un total de 90 mil pesos, donde la meta es de 500 mil pesos. La colecta inició el pasado 20 de abril y finalizará el 27 de mayo, pero se seguirá recibiendo donativos por las diferentes empresas. Estamos trabajando en lo que es la recaudación de fondos para este 2013 en la colecta nacional. La Cruz Roja Delegación Agoprieta está trabajando en visitar las empresas, visitar los negocios, visitar todos los servidores públicos y las oficinas gubernamentales. En este momento llevamos una recaudación de 90 mil pesos, 90 mil 300 pesos en lo que es las alcancías hasta el día de hoy y en lo que es la visita a los comercios y a los negocios, el ayuntamiento y esperamos vernos favorecidos en el transcurso de las siguientes semanas que siguen de colecta para que toda la comunidad de Agoprieta nos apoye y lograr la meta que son, estamos nosotros fijándonos una meta de 500 mil pesos. ¿Cuándo finaliza el colecto? Tentativamente finalizamos el 27 de mayo, pero seguimos visitando las empresas que nos falten hasta esa fecha, pero todavía nosotros seguimos en los diferentes cruceros de la comunidad con los alumnos de las escuelas y estamos visitando las empresas y los comercios. A toda la comunidad de Agoprieta deseamos extender nuestra invitación para que nos sigan apoyando, para que en los cruceros apoyen al personal de las escuelas que con mucho gusto están al rayo del sol con las alcancías en los diferentes cruceros y espero que sí la comunidad aporte, que es el grueso de la comunidad el que pasa por esos cruceros y esperamos vernos favorecidos. Igual a las empresas que no se han visitado, pues en el transcurso de estas tres semanas vamos a estar visitándolos. Para finalizar, Alberto Ruiz agradeció a las escuelas por el apoyo de alumnos que los ayudan a recaudar fondos en los diferentes puntos de la ciudad. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Parapson TV Noticias, Alejandra Ibarra.